En la proyección del documental Reexistencias, donde participamos varios componentes de la implementación del Acuerdo de Paz, varias iniciativas, cada una dedicada no solo a la reincorporación socioeconómica y política del personal firmante, sino también del compromiso con el medio ambiente. Entonces, de aquí nos vamos con una mirada mucho más amplia. Tuvimos la oportunidad de conocernos entre distintos componentes de la reincorporación y también de reflexionar y exponer nuestro trabajo, que lo que hace es demostrar ese compromiso con la sostenibilidad ambiental. Pero eso tiene una proyección mucho más allá y esa proyección va a mostrarle al mundo que no solo es la reconciliación entre los seres humanos, no es solamente la reconciliación entre los distintos actores del conflicto, no solamente es el reconocimiento a las víctimas del conflicto, sino también la reconciliación con la naturaleza. Y devolverle a la naturaleza eso que tanto nos ha proporcionado, que no solamente es cobijo, sino que también ha sido fuente de inspiración en distintos momentos de incertidumbre en nuestras vidas y en los distintos ejercicios realizados por cada uno de los firmantes de paz en el marco del conflicto y ahora en el marco de la paz y la reconciliación. Yo digo que es importante en el sentido de que es un compromiso, digamos, dentro de los seis puntos del acuerdo, trabajar por la conservación del medio ambiente con nuestras comunidades y trabajar en pro de esa paz, que eso hace parte de la paz con la naturaleza. Es importante que el país conozca que somos unos campesinos más que nos encontramos en las regiones trabajando con la naturaleza.